¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no es la misma cosa No hay estrellas de color rosas No destilan los foros del cuerpo Ambrosías salpicadas de te quiero Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta atar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Si es tu pecado pues Que me perdone Dios Porque confieso que me gustan los dos Me voy atento, bueno y cariñoso Pero es que contigo a mí me gusta otra cosa Tú sabes mi debilidad No me das con maldad Con él tengo seguridad Pero no es lo mismo la noche en mi vida Sin tus uñas arrañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan Todo cambiar Sin tu boca envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan Y endulzan yo no siento nada Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosas No destilan los foros del cuerpo Ambrosías salpicadas de te quiero Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta atar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo La señorita Señorita la llama Por ellas Anarcheóloga Adriano D.A. Oh, oh Oh, oh 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 Gracias por ver el video